Bienvenida a Gente Fantástica, por fin es viernes y nosotros les traemos los mejores ritmos y las mejores propuestas culturales para disfrutar de un fin de semana redondo, ocho islas, infinitas posibilidades, ¡empezamos! A toda mi gente fantástica, Fonsi por aquí, feliz de estar nuevamente en Tenerife, pasándola bien, cantando en concierto, gracias por todo su amor, nos vemos pronto. Quevedo sigue imparable en este 2022, tras colaborar con Ed Sheeran en el remix de Two Step, que el músico británico lanzó hace unos meses, el joven rapero nos sorprende ahora poniendo su voz y sus letras al servicio de los beats de Bizarrap en la última Music Session del productor argentino. Una colaboración llena de flow y energía que ya acumula millones de reproducciones. Otro hit instantáneo para el catálogo de éxitos de Quevedo, un artista al que muchos señalan como uno de los grandes referentes de la nueva generación de raperos, llevando la bandera de Canarias a lo más alto de la escena urbana internacional. Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta, o la isla te va a dar una vuelta. Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa, estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-Sai-B. Salirá las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Rosa López regresa a nuestra primera plana musical con su último sencillo. Una canción con aires de bachata que nos anima a disfrutar de esa belleza que no se puede ver a simple vista, que se busca con los ojos cerrados. Un himno al amor propio que irradia luz y ritmo, un mensaje poderoso con voz a juego. Este escenario tiene la suerte de recibir a un artistazo. Todos lo sabemos y tenemos ganas de conocerlo un poco más de cerca porque viene a Tenerife en la segunda edición del Cook Music Fest en Puerto de la Cruz. Hablamos nada más y nada menos que de Luis Fons. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche, con besos te he quitado ese dolce, solo quiero volver a encontrarte, volvamos esa noche. Bueno, ¿cómo te trata Tenerife? Bien, como siempre me tratan, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, recién llegado, contentísimo estar aquí. Hacía tiempito que no los visitaba ya en plan show, en plan concierto, así que esta noche la vamos a pasar increíble. Está increíble este festival, de verdad que súper honrado de ser parte del elenco, de poder presentarme esta noche con toda mi familia como parte de mi gira. La gira se llama Noche Perfecta, entonces vamos a tratar de regalarle a todo ese público una noche perfecta. Básicamente consiste de todo mi repertorio desde el comienzo de mi carrera hace 23 años atrás, así que va a ser una mezcla de canciones románticas, canciones rítmicas, cantar todos esos éxitos que la gente quiere escuchar, algunas sorpresas, pasarla bien. No hay reglas esta noche, vamos a hacer lo que diga el público, eso es lo que vamos a hacer. Pero tu último trabajo, Ley de Gravedad, cuéntanos un poquito más sobre él. Ha sido un camino hermoso, de eso justo vamos a hablar esta noche, de esa evolución, de eso, lo mucho que uno va aprendiendo, de las dos facetas dentro de mi música, que tengo un estilo muy marcado, pero soy romántico, soy rítmico, entonces mezclo como que esos dos mundos. Tenerife ha sido parte de mi música, de mi carrera, ha sido una puerta, ha sido un puente importantísimo. Es inevitable cantar estas canciones y pensar y recordar todas esas visitas, especialmente el comienzo, cuando nadie te conoce, que tú llegas y nadie tiene idea de quién eres y tienes que explicar, bueno, hola, soy Fonsi. Ya han sido 23 años, pero todavía uno se ilusiona y se emociona como el comienzo, como hace 23 años atrás. Tu parte personal y acercarte un poquito a todos nosotros es una de tus tónicas y en Dolce también lo hemos visto, ¿no? Yo siempre saco algo muy personal. Obviamente hay canciones que son más personales que otras, pero yo no tengo miedo a abrir mi corazón y a desahogarme. Nunca le he tenido miedo, siempre lo he hecho, es mi desahogo, es mi manera, es mi válvula de escape. Y hay muchas canciones que tocan una fibra muy especial, desde canciones que, por ejemplo, le dediqué a mi hija, hasta un tema como Girasoles, que lo escribí en plena pandemia, que habla un poco de todo lo que vivimos, de todos. Entonces, de eso se trata la composición, ¿no? De poder contar lo que uno está viviendo y ojalá y la gente se pueda identificar con eso. ¿Qué viene después? Ahora estoy en plena gira, estoy en plena gira, vine precisamente para hacer este concierto esta noche, ya mañana me regreso a continuar con la gira, tenemos shows en Canadá, República Dominicana, y ya a finales de mes me regreso a Madrid a empezar la gira ya de la península, que vamos a estar ahí básicamente el resto del verano, y haciendo algo por ahí en la televisión, que pronto hablaré de eso. ¡Hola gente fantástica! Soy Ginés Cedrés, en un momento Ginés Anzoda, aquí, en tu televisión. La compañía catalana Mal Pelo presenta la próxima semana en Canarias su espectáculo Highlands, una propuesta solemne y vitalista, con un punto de surrealismo, en la que la danza y las composiciones de Johann Sebastian Bach conviven con textos de John Berger, Harry De Luca y Nick Cave, un particular concierto de espacios, movimientos y música barroca, que gira por las islas bajo la bandera de Mapas Fest. Gente fantástica, hoy nos colamos en los ensayos de Palabras. Mine, 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 que no, que te olvides, que de esto me encargo yo, tú te lees esto, que te tienes que ir a ensayar. Menos mal, mire, yo me voy a... Te ayudo a contarlo, mami. Tú mire conmigo. Ay, mami, mami, mami. Tengo tantas cosas en la cabeza que ya no sé ni para dónde me voy a ir. Este momento está lleno de una singular, de una grandeza. Es grande para nosotros. Los otros, a un lado de C3, es grande para nosotros. Contento a la C3 con naturalidad. ¿Qué nos vamos a encontrar en Palabras Ajenas? Bueno, Palabras Ajenas es un collage, donde León Ferrari, que es el autor original de este trabajo, mezcla distintos textos que van desde notas de prensa, la Biblia, reflexiones de personajes históricos, y todos tienen que ver de la guerra, ¿no? Y en ese caso concreto están muy centralizados en el tema de la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto en realidad? Porque el teatro sabemos que está vivo, pero esto va a otro nivel. El gran reto es que no sabes lo que va a pasar. Ese es el gran reto. En una obra convencional, ya tú trabajas, sabes qué puede pasar, sabes variables de cosas que te pueden suceder. El reto aquí es que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si hay alguien del público que puede subir y está con nosotros, contra nosotros, si reflexiona en voz alta delante de los que están, no sabemos. Seis horas de lectura sobre la guerra, de reflexión sobre la guerra. Son seis horas donde el público entra, sale, se suma con nosotros. Venga, te pongo un reto. Descríbeme en una palabra que es palabras ajenas para ti. ¿En una sola? Impervisión. 28 del 12 del 2021. Siria. ¿Por qué la masacre estadounidense en Al-Bagús? Bajo la presión de los medios de comunicación, el ejército estadounidense admitió su masacre de decenas de civiles en la ciudad fronteriza Siria de Al-Bagús. Ahora sí, cuéntenme ustedes qué es palabras ajenas. Escucha. Olvido. Disrupción. Ausencia. Conjunción. Periodismo. Conflicto. Se acabaron los ensayos y por fin llegamos al gran día. Como saben, esto es mucho más que una obra de teatro, una performance. ¿Me dejarán formar a mi parte de este día? Johnson vendrá a Nueva York. Ambos ardientes partidarios de la paz se reunirán durante la histórica visita. Pero, ¿y los riesgos? Nosotros no podemos limitarnos a un solo objetivo por vez. Nosotros, como César, tenemos que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Todo lo que sean proyectos creativos que motiven, que animen, que sumen, hay que apoyarlos y hay que aprender. Hay que aprender de los maestros que tenemos aquí en las islas. Interesante, motivador. Y el hecho de llegar alguien iguada y ver tanta gente ya subida en el escenario leyendo, pues, muy bien. Hay que aplaudirlo y hay que sumarse al proyecto. Estaba en la crista sirviéndote cuando cayó una la bomba de varias clases. Todos se portaron magníficamente y salieron de la iglesia sin desorden. ¡Extra, extra! El directo de altos vuelos de Ojalá Mucha, a punto de aterrizar en el edificio Miller. ¡Extra, extra! Ginés y Soda llevan su cóctel de sonido hasta la laguna. Aprovechen la ocasión porque puede ser el último concierto. ¡Extra, extra! ¡No se lo pierdan! Soda Estéreo es uno de los grupos de rock latinoamericano más reconocidos a nivel internacional. En España no los conocemos tanto y por eso Ginés Cedrés les hace un homenaje con el proyecto Ginés and Soda. A través de las canciones del último disco de la banda argentina, levantará al público con los temas de una banda desconocida para muchos. Nos vamos a encontrar en estos pocos conciertos que quedan de esta gira, del último concierto, homenaje a Soda Estéreo. Pues el sueño de un loco que se enamoró de la obra de este grupo argentino que es súper conocido en toda Latinoamérica y en medio mundo, menos en España. Yo descubro a Soda Estéreo por una casualidad y es en un ensayo en Los Coquillos en 1999. Y el productor del disco que estábamos grabando, el acústico del auditorio, Alex Lavao, guitarra de Los Salva Pantallas, que venía de México, con Mr. Robinson, nos dice, acabando un ensayo, ustedes se parecen a Soda Estéreo. Y entonces yo dije, ¿a Soda qué? Y él al día siguiente nos trajo grabados unos piratas, grabado, no original, del último concierto, de precisamente el disco al que es objeto este homenaje. Y ahí me enamoro totalmente de la banda, descubro una banda, ya te digo, totalmente desconocida en este país, y que decían, pero yo no me lo explicaba, digo, pero ¿y este grupo? ¿por qué no lo conocen en España? Normalmente la respuesta del público, sobre todo que viene a vernos, es público latinoamericano. Y te puedes imaginar, a veces el lugar se convierte como en una cancha, como dirían los argentinos, se convierte en una cancha de fútbol, de la agitación. Pero, por ejemplo, por contarte lo que sucedió en Lanzarote el otro día, pues que había gente de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Venezuela, de México. El objetivo es que esa gente, durante esa hora y media, dos horas que dura el espectáculo, se sientan como en casa. Para el público español es fantástico, porque la gente dice, Dios, qué bueno. Ya te digo, es un gran grupo y la gente merece, el grupo merece una oportunidad y que la gente lo escuche. Prefiero vagar sin sentido, empapelar mi habitación, creí cambiar aquel sonido, y aquí estoy, bailando esta maldita canción. ¡Ay no! ¡Esta no es mi noche! ¡Ping, ping! Gente fantástica, nos vemos este sábado en Aguere Cultural, en La Laguna, Tenerife, Ginés San Soda, el último concierto, homenaje a Soda Estéreo. Puerto del Rosario se convierte desde hoy en la capital del Indy Nacional. Grandes grupos del Indy Español tocarán para el público majorero. Y atentos, que nada más terminar el programa, el Indy Fest Puerto 2022 da el pistoletazo de salida con conciertos como los de La Habitación Roja o León Benavente. Para los que se hayan quedado con ganas de más, el sábado continúa la fiesta indie de la mano de artistas como Dani Fernández o Papá Topo. Apúrense y no se queden sin disfrutar de estos artistazos. Ya no puede estar muy desesperada, esperando a que suene tu llamada, esperando a que suene tu llamada, esperando a que suene tu llamada, esperando a que suene tu llamada. El fin del mundo no me viene bien, manga por hombro y la casa sin barrer. Ojalá mucha desgranará esta noche, sobre el escenario del edificio Miller, los 10 temas que dan forma a El Arte de Volar. El disco con el que el grupo Palmero celebra el vigésimo quinto aniversario de Sentado Cómodamente, su álbum de debut. Una excelente oportunidad para disfrutar del directo potente y versátil de una de las bandas con más solera y prestigio de las islas. Si tienen entrada, no se despisten. Hay palabras que tienen más de un significado. Y es que hay que aprender a abrir la mente, gente fantástica, porque no todo es sota, caballo y rey. Reinaldo, estamos acostumbrados a verte en tu página de Instagram, todas tus creaciones. ¿Cómo ha sido dar el paso a una exposición? Para que se vea de otra manera. La visión expuesta es muy diferente porque ves otros formatos, otras impresiones, tanto esculturas como láminas. Lo que siempre he querido hacer, una exposición que sea, no voy a decir divertida, pero sí apta para todos los públicos, en la que pueden venir los niños, sobre todo que son los que más van a entender la obra. Me gustó la idea de que la gente viera una exposición diferente, entretenida. Con todas las imágenes que tienes, ¿cómo decides qué es poner? Esa ya es una lección un poquito más difícil porque tengo muchas. Bueno, he elegido las que más veo que me representan. Y aquellas que se pueden llevar a esculturas, las he llevado a esculturas, y aquellas que a láminas, a láminas. Cada una tiene su función. Lo que está claro es que tú eres el rey de la polisemia. Sí, me gusta mucho ese doble sentido de las cosas, lo utilizo mucho cuando hablo, y eso se ve en la obra. Mi intención no es hacer rey, pero sí es verdad que esa extrañeza que te dan algunos objetos, que le das la vuelta, ¿no? Por eso es Sota, Caballo y Rey, algo que esto es así y punto. En Sota, Caballo y Rey, con I latina, que es por mi nombre, ya le damos la vuelta. Yo sigo alucinando con tu creatividad. ¿De dónde sacas la inspiración? Del día a día, de ser curioso y estar atento a lo que ocurre. Fortalecer el músculo de la creatividad es súper importante, porque si no, se atrofia. Pues ya que estoy aquí y con el autor, ¿me la enseñas tú? Sí, claro. ¿Sí? Vamos. A continuación, en Somos Gente Fantástica. Tejedoras de Alas es un espectáculo que visibiliza a las mujeres en espacios públicos y pretende acabar con las desigualdades a las que ellas se enfrentan. La obra será interpretada por nueve vecinas de Firgas, que darán voz a niñas con ilusiones y sueños. Todo ello, acompañado por música en directo, que será el hilo conductor de la obra que nos demostrará que, si quieres, puedes. Yo sí he viajado en avión. Es increíble. Las casas se ven súper pequeñitas. ¡Qué heridas! Te dan una chocolatina. Y la verdad que cuando miré y di otro avión al lado, yo me quedé... ¡Qué pasada! Es la historia de tres niñas. Son tres niñas que, bueno, pues tienen unas aspiraciones, unas ilusiones, quieren conseguir unos objetivos. Una quiere ser ingeniera de robótica, otra quiere ser directora de música y compositora musical, y otra quiere ser piloto. Pero aparecen cuatro malvadas, que son desigualdad, belleza exterior, reflejo y la señorita Ita, que le van a ir poniendo piedrecitas en sus bolsillos, en sus mochilas, para que esas alas que supuestamente tienen para cumplir su sueño no puedan abrirse. A veces cuando llegamos a mayores o nos hacemos adultos decimos, yo podría haber hecho esto, pero... Entonces siempre, ese niño va a estar siempre dentro de nosotros. Me parecía interesante que extrapolásemos a esas tres niñas reflejadas en mujeres, pues de segunda edad, como digo yo. Hay un personaje que es la abuela, si quieres puedes, la tejedora de alas, que es la que le dice a las niñas, oye, ni caso a lo que te digan de los estereotipos físicos, ni caso a los menos que, a las mujeres son menos que, ni caso a tener que ser todo educadita, finita, porque si quieres conseguir algo, lo puedes conseguir. Para empezar a componer y componer todas estas piezas, lo más complicado siempre es ver qué color tiene el cuento. Cada personaje tiene una propiedad y unas características muy concretas que te llevan a imaginar un tipo de arreglos o un tipo de composiciones. Vamos a ver ocho canciones totalmente diferentes, como te comentaba también, con ese poquito de similitud entre ellas. Y bueno, vamos a empezar con un preludio donde vamos a imaginar todas esas mariposas volando y todo lo que va a empezar. Y luego ya seguimos con cada uno de los personajes. La abuela tiene un poco de color canario, con esa sensación de casa, de hogar. Y ya luego empiezan los villanos realmente. Y cada uno de los villanos pues tenemos un poco de rock, tenemos un poco de jazz, diferentes, como te digo, atmósferas. Hasta llegar al final a esas halas, a violeta, que es la atrevida, pues va a sonar una música completamente inesperada. Esta semana podremos ver en los cines Entre la Vida y la Muerte, que cuenta la historia de Leo Castañeda, interpretado por Antonio de la Torre, que es un español que vive en Bruselas y trabaja como conductor de metro. Una noche ve a su hijo al borde del andén y se tira a las vías delante del tren que él conduce. Leo llevaba dos años sin verlo y ahora se entera que está implicado en un atraco sangriento y quiere saber las razones de su muerte. ¿Cómo está? Por desgracia, la persona ha fallecido en la pérdida. No siguió el procedimiento en caso de accidente. El conductor debe permanecer en la cabina y no bajar en ningún caso a las vías. ¿Qué tenía en la mano? Me vas a seguir sin registrar. Un thriller policíaco, oscuro y desesperado, con un buen guión lleno de giros que mantiene la atención del espectador durante todo el tiempo. La historia de un hombre sin pasado que juega al gato y al ratón con la policía y que se mete de mala gana en una espiral de violencia para recuperar el tiempo perdido y redimirse como padre. Una buena película belga, muy recomendable, sobre todo para amantes del cine negro. La Interpol no nos deja ver su expediente. ¿Quién es ese tipo? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué la justicia le permitió cambiar de identidad? Te vas a estrellar, eres la única que no lo ve. También podremos ver en HBO Max la serie Irma Bep, con Alicia Vikander interpretando a Mira, una gran estrella del Hollywood más comercial, que se siente decepcionada por el tipo de películas que hace y por una ruptura sentimental con la que fuera su amante Lori, que además era su ayudante personal. ¿No se puede hacer? ¡Ah! ¡Yep! No, japonés. Yo he's bofit. Jump on him. René, I have heels on. I can't jump on him. No, 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 no. He's dead. He doesn't feel nothing. Por lo que decide irse a París a rodar una serie para interpretar a Irma Bep en un remake del clásico del cine mudo francés de 1915, Los Vampiros. ¿Es verdad que vas a grabar un remake de un film de cine francés? Eso es verdad. Yo voy a ser Irma Bep, René Badal, la directora. René es nup. Él es nup en una buena manera. Hay que tener miedo. No he tenido miedo. Una serie de cinco capítulos en la que Olivera Salla regresa a uno de sus largometrajes más importantes, Irma Bep de 1996. Veinticinco años después vuelve a homenajear a la serie de cultos francesa, añadiendo una reflexión sobre las vivencias personales de los protagonistas y los técnicos que intervienen en la nueva adaptación que están rodando. ¿Vos pensáis que yo debería hacer este film? ¿Puede que yo me he recordado que es una serie? No, es un film, certos un poco largo, que es dividido en ocho, si vos le dítes. Descendez-moi, Verde. Cambre-te y suffoque. Una metaficción cinematográfica donde podemos ver momentos de la serie original de 1915 mezclado con secuencias de la nueva adaptación que están haciendo en la serie. Una serie muy recomendable de cine dentro del cine que propone una sátira sobre los egos, el cine, la identidad y el vampirismo como concepto. Y también deberíamos recomendar que vean en HBO la película de Asaya de 1996, Irma Beb. Y también deberíamos en él. Y también deberíamos ver momentos de la serie social y si ven, noInstruc. Y también deberíamos ver momentos de la serie original de la梅hurt. desapercibido, pero nosotros hemos encontrado una razón para mostrárselo, y es que es el fruto de la unión de dos grandes artistas. Walt Disney y el pintor Salvador Dalí colaboraron para dar vida a sus obras. El resultado fue destino. Aunque ambos comenzaron a hablar sobre el proyecto conjunto de animación en 1945, no fue hasta 58 años después cuando pudimos ver el resultado de la fusión de ambos talentos, gracias al sobrino de Disney, Roy Edward Disney, quien rescató la idea en 1999. Esta creación cuenta la historia de una mujer que llama la atención de Cronos, dios de las edades, y de cómo se van seduciendo y persiguiendo el uno al otro. A esta versión original se le unió en 2003 como banda sonora Time, de Pink Floyd, que da un significado más potente a la historia que transcurre en él. La gente del campo se necesita, y necesita desde ese punto de vista sentir que el vecino es leal y que es fiable. Hoy nos colamos en una exposición que habla por sí sola, no vienen solamente las fotografías a contárnoslo, sino también un documental, se llama Vidas Calladas, y tiene mucho que ver con las disidencias poblacionales del ámbito rural en Canarias. La obra, me refiero tanto al documental acompañado por las fotografías, no es una obra que esté solamente ahora en Tenerife, sino que ha girado y tiene previsto girar todavía mucho más por las islas y más allá, ¿no? Sí, hemos recorrido Tenerife y esperamos recorrer otros espacios. No hemos querido todavía meterlo en plataformas para que la gente asista, para que exista esa presencialidad que perdimos con la pandemia y poder crear ese feedback, ese espacio de reunión y también de diálogo, ¿no? Con el público que viene y también con las personas participantes. ¿Qué dificultades encontraste a la hora de sacar adelante el documental? Las dificultades principales sobre todo fueron en que la gente se visibilizara, ¿no? Ser visible desgraciadamente es un privilegio, ¿no? Y debería de ser un derecho y es por lo que nosotros luchamos. Al final estas personas con sus historias han tenido que exponerse, ¿no? Y salir de esa zona de confort o de esa privacidad propia, vital, para poder contar al mundo lo que son sus historias sin pactimismo, sin paternalismo y exponerse al final de lo que son las realidades, ¿no? Pues por ejemplo, desde la propia trabajadora sexual o la persona que se dedica a la prostitución dentro del documental. ¿Qué más testimonios vamos a encontrar? Pues que otamos perfiles de todas las disidencias, ¿no? Desde personas del propio colectivo LGTBI, como personas inmigrantes, como la mujer inmigrante o la mujer rural, también con personas con diversidad funcional, ¿no? Entre todo este aspecto que entra y todas aquellas realidades que entran de esa fuera de norma, ¿no? ¿A ti a dónde te gustaría llegar con el mensaje que lleva el documental y la foto? Pues nos gustaría llegar principalmente a la juventud sobre todo, ¿no? Pues las personas jóvenes nos encontramos que yo que pertenezco también a la disidencia, yo que les hice sin referentes durante más de 20 años, ¿no? Pude acceder a ellos cuando pude acceder a la universidad y cuando ya vi otras realidades y otros entornos y estaba fuera de esa zona rural. Por eso también estamos haciendo mucho hincapié en crear un programa formativo que esté en torno a vidas calladas para ir por los centros y poder generar charlas, talleres para hablar con la juventud, para hablar con los jóvenes y poder hablar sobre esta problemática, ¿no? Que también se enfrenta y que no ha mejorado con los años. A nivel social, uno de los grandes miedos de las zonas rurales es el que dirán. Para hablar de cómic independiente hay que definirlo un poco porque igual lo que nos dedicamos a esto, los que estamos en el mundillo, lo tenemos de sobra conocido, pero sí que cabe destacar que el cómic independiente normalmente es el cómic americano independiente, esa es la denominación completa. ¿Por qué el americano? Porque dentro del mercado americano existen dos grandes compañías que son Marvel y DC que son las que aglutinan la gran producción de cómic en Estados Unidos. Y después hay un montón de compañías pequeñitas independientes que justo esas son las que se le denominan cómic americano independiente. Evidentemente hay muchísimas series que son muy interesantes, pero que hoy vamos a quedarnos con tres títulos que considero que son imprescindibles. El primero es Soy una mata gigante que ha sido recuperado hace bien poco por Norma. Es un cómic autoconclusivo de una niña que va con un martillo y se dedica a matar gigantes, como hemos dicho. O realmente no es así. Básicamente juega todo el rato a ese mundo de fantasía infantil jugando si es realidad o no, si es imaginado o si la niña está tratando de escapar de algo. Si a los espectadores les suena un monstruo viene a verme o estas clases de películas que juegan con la imaginación infantil para superar determinados traumas, seguro que Soy una mata gigante le gustará de sobras porque es un cómic profundo, maduro y también muy emocional y estremecedor. En segundo lugar tenemos Animosity, que es una serie donde se plantean la pregunta ¿Qué pasaría si los animales de repente ganaran conciencia? Pues ese es el mundo que nos muestra Animosity. Un día sin saber por qué los animales tienen conciencia y son autoconscientes de sí mismos, con lo cual todo lo que le hemos hecho a los pobres animales como especie humana igual se nos vuelve un poco en contra. Entonces hay animales domésticos que han vivido una buena vida, hay animales de granja, de zoo que no han vivido una vida tan buena y se plantea un escenario apocalíptico donde los autores nos muestran cada pocos números una evolución y nuevas preguntas acerca de este despertar animal, por así decirlo. En último lugar me gustaría hablar un poco de Mar del Falcon, que es una obra que destila mucho heavy metal. Básicamente hay unos seres interdimensionales que atacan nuestra dimensión y solo se los puede ganar tocando una especie de instrumentos míticos. La obra de Daniel Warren Johnson se caracteriza precisamente por eso, por tener una premisa a lo mejor muy adolescente, muy edgy pero que dentro de la misma esconde ese pozo de madurez absolutamente inesperado, de primera viendo tanto su estilo de guion como de dibujo. Guau, pero en Tenerife hay sitios donde se puede jugar, donde se puede bailar, donde se puede acercar a los ordenadores, donde podemos estar en tendencia con lo que será el mundo. Está, existe y está en el recinto ferial. Un festival donde puedes ser tú mismo. Ahora estoy aquí exponiendo, la verdad que me va bastante bien, me va mejor de lo que pensaba. Hey Gisela, ¿y estoy perdida? ¿Dónde estamos? En la telepe. ¿Y aquí qué pasa? ¿Hay mucha gente? Sí. Tenemos un montón de zonas en las que puedes aprender un montón de cosas diferentes, jugar a juegos diferentes. Por una parte está la parte gaming, la podemos ver en esta zona que tenemos aquí detrás, que es fantástica. Pero luego podemos encontrar juegos de mesa, kpop, pasarela cosplay, tenemos la zona de tiendas, está el Arti Halley, que es donde los chicos artistas presentan sus cosas. Está la zona LAN con las personas que vienen más cargadas de energía que nunca. Y no sé, esa energía al final se te pega. Son diferentes zonas para diferentes públicos, digamos. Y están estructuradas, según tú vas caminando por el evento, puedes ir detectando en qué zona te encuentras simplemente por el propio ambiente que te vas encontrando. Mario, tú y yo que somos más o menos de la misma época, nos dicen que nos paseemos por la telepe, que busquemos y sobre todo que encontremos a los protagonistas. ¡Here we go! En 2009 empezó a ser la primera telepe y nosotros desde entonces ya me viníamos aquí. Ganas ya de eventos de telepe. Invitar a la gente a venir a este evento para que puedan ver lo que es arte, de verdad. Vamos a tener el concurso individual de K-Pop. Es un ambiente muy alegre y sabes que siempre te lo vas a pasar bien y nunca vas a estar aburrido. Guau, cuánta gente conocida por aquí, por aquí, por allá. ¿Alguno de ellos? Hablamos seguro. Me encanta poder estar acá en Tenerife y venimos de Barcelona a full. Los viajes nos siguen sorprendiendo porque seguimos recorriendo el mundo y nos sigue conociendo la gente. Yo no sé en qué momento pasó todo esto, pero te puedo asegurar que por lo que los escucho es como que hay algo que yo hago que les gusta y hay algo que los inspira o que se sienten motivados y yo creo que hay mucho de eso. Un saludo muy grande para Somos Gente Fantástica. Espero que sigan siendo fantásticos. Les mando un saludo, sigan y cumplan sus sueños a full. Le dedico esta canción a Nahuel de Mallorca, Song 2 de The Blur. Porque es un temazo. Cuenta la leyenda que Song 2 nació hace 25 años como una broma dirigida a Food Records. Un chascarrillo en forma de canción que parodiaba a los éxitos radiofónicos con coro punk rock. Sin embargo, a los ejecutivos de la compañía les encantó y la canción acabó formando parte del quinto álbum de Blur y convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la banda británica. Al ser el segundo corte del disco, se le asignó el título provisional de Song 2, mientras que Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Roundtree pensaban en uno más adecuado. Sin embargo, acabaría siendo el nombre definitivo. Y teniendo en cuenta que el tema dura dos minutos y dos segundos, que tiene dos versos y dos coros, y un grito de dos sílabas como gancho le viene como un guante. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Benito Cabrera, Domingo Rodríguez El Colorado, Germán López, Yone Rodríguez y Altai Paez serán quienes nos deleiten con la música popular que producen sus Timples en un espectáculo exquisito que pretende dar continuidad al proyecto Timples 2000 y que vuelve a reunir a sus artistas con un elenco renovado y nuevos arreglos. Hay varias etiquetas que se cuelgan de las universidades públicas, particularmente de las Canarias, y una, la más extendida, quizás sea la de que son unas fábricas de parados. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo niego la mayor. Es decir, que estar entre las mil mejores de 20.000 o de 15.000 no está mal. Claro, yo no me puedo comparar con Harvard. La media de financiación por alumno en las universidades públicas españolas, la media está en 10.500 euros. En el caso de las universidades públicas canarias estamos en 9.500 euros. Carlos Sosa examinará este domingo en Informe Trópico las virtudes y los defectos del sistema universitario en Canarias junto a los rectores de las dos universidades públicas de las islas. Además, un grupo de estudiantes manifestará los deseos y frustraciones que experimentan durante su etapa universitaria. Y los influencers de la ciencia, Javier Santaolalla, Quantum Fracture, la hiperactina, Aitami Soto, Jordi Pereira y la gata de Schrödinger, darán sorprendentes consejos a los estudiantes que temen por su futuro laboral. Cosas que mejoraría serían por una parte las infraestructuras. A medir, por ejemplo, los cristales que se nos caen de informática. Que hay estudiantes yendo a edificios donde está todo vallado porque se caen los cristales y hay gente para que se ha caído cristales encima. De hecho, según el observatorio del sistema universitario, ninguna de las universidades públicas canarias cumple con los requisitos de calidad establecidos en el propio Real Decreto de 2015. Rincones Isleños lleva esta noche a Televisión Canaria la viticultura más enraizada en la historia y en el paisaje de nuestras islas. En esta nueva entrega podremos recorrer, junto a Ignacio Romero, los mejores suelos volcánicos, orografías y microclimas que permiten tener viñedos singulares en distintos rincones de nuestro archipiélago. Es el caso de las paredes verticales del Arco del Golfo, en frontera, que nos expondrá una viticultura heroica. Tampoco faltará la visita a la Geria en Lanzarote, donde los agricultores supieron sobreponerse a las erupciones del Timanfaya, un territorio vivo y productivo que nos brinda un vino único. Y, por supuesto, podremos conocer las viñas que se encuentran a mayor altitud de Europa, en Vilaflor de Chazna, donde el técnico Manuel Rodríguez hablará de suelos, vides y vinos en el sur de Tenerife. Una zona volcánica de clima extremo que dan un sabor singular a sus uvas y vinos. El Mundo que Viene cerrará su temporada esta noche con un programa dedicado a la cobertura informativa del volcán de Cumbrevieja que llevó a cabo Televisión Canaria. Sergio Miró reconocerá esta labor junto a los profesionales de nuestra cadena como Fátima Plata, presentadora de informativos, y Magali Cáceres y Braulio Carmona, el equipo de redactores que narró el primer momento de la erupción, entre otros que contribuyeron a entender lo que sucedía en la Isla Bonita. Ha sido emocionante todos los premios que hemos recibido, pero también es verdad que tenemos los compañeros, las compañeras, un sentimiento un poco encontrado, ¿no? Que hubiera estado bien que el premio hubiera sido por algo bonito y no por una tragedia de esta magnitud. Yo creo que no nos lo podemos perder porque conocemos todo sobre lo que ha pasado sobre el volcán, hemos vivido muchas horas delante de la tele, pero esa mirada a lo que había atrás, ese reto, ese lado humano también de los que nos han estado contando la historia, hasta ahora no lo conocíamos, y yo creo que en el Mundo que Viene esta noche se va a conocer estupendamente. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el Mundo que Viene. En Otra Clave brindará este domingo una noche muy divertida con las alocadas tramas que ofrecerá cada uno de los protagonistas. Nos partiremos de risa con el cuarteto formado por Lucifer, Armando, Ángela y Sergio, que no querrán perderse los últimos coletazos del carnaval. Y ayudaremos a proteger a Arturito, ya que hay un asesino suelto que mata únicamente a personas que usan gafas. Además, Chona visitará una tienda de ordenadores y Carmen Rosa se encontrará con su hermana para pedirle algo muy importante. Una velada realmente para disfrutar en familia, aquí, en Televisión Canaria. Me está pidiendo que le ayudes a seguir viva. Y si le doy el riñón y luego soy yo la que se queda en la mesa de operaciones, ¿qué? Yo no creo que te vaya a pasar nada por eso. ¿Y para dónde voy yo con un riñón solo? ¿Y después me falle, qué hago, le pido que me lo devuelva? Carmen Rosa, ¿qué es tu hermana? Y con lo mejor de una tele fantástica llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que pasen un fin de semana lleno de arte, música, cultura y buen rollo. Nosotros volvemos el lunes. Misma hora, misma cadena y un montón de contenido renovado. Hasta entonces, ya saben, sean felices y fantásticos. Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta, o la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-Sai-B. Salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no cantó. Y nos fuimos en una, empezamos la una. Y con las notas rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. ¡Suscríbete al canal!